A continuación vamos a ver una breve introducción al flujo de trabajo entre InDesign y 480 Interactive así como las partes que componen 480 Interactive ¿Qué probamos hacen falta? Pues InDesign, PS5 superior y 480 Interactive que se compone de un plugin para InDesign es un plugin que instalaremos dentro de InDesign y nos servirá para añadir efectos interactivos al proyecto y para exportar el InDesign en un formato especial para convertir en app Habitualmente vuestros documentos InDesign los guardáis como PDF o como el propio archivo InDesign y con este plugin podremos exportarlo en un formato especial Además tenemos un software para crear la aplicación Este software se instala tanto en PC como Mac y lo que hace es abrir la exportación que hemos hecho antes y convertir el InDesign en una app Y por último tenemos una aplicación disponible en App Store y Google Play que es Artubita y lo que nos permite es ver los proyectos que hemos creado Así si has creado un ejemplo de app la puedes meter en la aplicación y ver en tu propio iPad o tablet como está quedando ¿Cómo funciona? Bien, pues como acabo de decir de archivo InDesign lo exportaremos con el plugin esta exportación la abriremos con el software 480 iManager y el resultado lo podemos previsualizar en nuestra propia tablet o smartphone Todo este proceso de creación es gratuito para que ningún diseñador o ninguna agencia, editorial o imprenta tenga que hacer ninguna inversión inicial para crear sus apps Es solo cuando hemos hecho el proyecto de InDesign hemos creado la app y hemos visto que nos queda perfecto y nos gusta es cuando publicaríamos en Google Play y en App Store nuestra aplicación ya fuese una single issue app o una multiple issue app y es entonces cuando adquirimos una licencia de publicación y para publicar simplemente el resultado final de este programa cuando convirtáis InDesign en App generará una carpeta esa carpeta se sube a un hosting un hosting que vosotros queráis, un hosting normal como el de una página web y nos indiqueráis donde está alojada esa carpeta y que queréis una aplicación single o múltiple y nosotros os haremos entrega de la app para App Store y para Google Play No tenéis que programar nada ni crear ningún tipo de fichero especial simplemente la carpeta que sea vuestro proyecto en un hosting y pedirnos que creemos la app definitiva para publicar En los siguientes videotutoriales vamos a hacer casos prácticos con un InDesign real y vamos a ver como lo exportamos creamos la app y previsualizamos Y en los últimos temas veremos la carpeta que genera este fichero y como podemos subirla a un hosting y pedir una app definitiva para App Store y Google Play Continuamos con el tema 2 donde vamos a hablar sobre tablets y smartphones como plantear nuestros proyectos cuando están pensados para uno de estos dos dispositivos ¡Gracias!